Desde el comienzo de los tiempos, el hombre siempre quiso sentir la experiencia de volar como un pájaro. Hoy más que nunca, DJI vino a redefinir el vuelo. ¡Suscríbete al canal! Hasta ahora, unos días antes del lanzamiento. Así que bueno, vamos a volar ahora y vamos a probar qué tipo y qué cosas nuevas trae este tipo de drone comparado a los otros drones regulares de FPV. Yo vengo volando FPV hace casi dos años, nunca probé digital, o sea que va a ser como un mundo nuevo para mí. Así que la verdad es que estoy ansioso, emocionado, una mezcla de emociones completamente. Así que bueno, vamos ahora a las afueras de Copenhague a probarlo, vamos a un lugar seguro y vamos a ver qué tiene este tipo de drone para ofrecernos. Ok, DJI está presentando este drone como un drone para gente que recién comienza. Si vos nunca comenzaste en FPV antes, es una cosa alucinante porque es mucho más fácil de volar. Es como una mezcla de híbrido entre un Mavic y un FPV y eso es lo que lo hace tan increíble hoy en día. Bueno, ahora una de las cosas muy importantes a la hora de volar el drone, primero es que esté todo el lugar despejado, que no haya gente y después tener una segunda persona que esté mirando todo el tiempo lo que estamos filmando y cómo estamos volando porque no tenemos los ojos mirando a lo que está pasando alrededor, así que es súper clave tener a alguien al lado para hacer este tipo de vuelos. Prendemos el drone, la primera experiencia de FPV. Bueno, ahora vamos, atentos. Wow, se ve en calidad. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Sí! ¡Zarpado, zarpado! Ahora vamos a abrir el drone a ver si quedó bien. Ok, la primera experiencia fue bastante buena y además lo que me dio también es confianza, con el otro es como que me alejaba un poquito y ya medio que me daba miedo de que se podía llegar a caer y demás y con este 100% me daba confianza de que lo podía aterrizar, pasaba algo, directamente lo podía agarrar. Así que 10 puntos, primera impresión es excelente. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No podía moverme! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien, bebé? ¡Lo hemos hecho! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, primer vuelo, la verdad es que es alucinante, la calidad que se ve es completamente otra cosa, o sea, yo no lo puedo creer. Y lo bueno de esto es que no es que tengo que cargar un montón de baterías y demás, esta batería más o menos dura 20 minutos. O sea, para la gente que hace FPV es una locura, es mucho tiempo, por lo general siempre duran 4, depende si es long range dura un poco más, pero realmente es increíble. Y después de unos días probándolo, realmente creo que ya soy capaz de poder contar un poco de las primeras impresiones de este nuevo drone, súper revolucionario, que creo que es el drone de DJI, el FPV. Y la verdad es que tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas para charlar, así que les voy a contar un poco más en profundidad qué tiene este drone comparado a otros drones convencionales de FPV. Primero y principal, este drone está pensado para la gente que recién arranca, si vos recién querés arrancar en el FPV, es el mejor drone del mercado para empezar. Porque, como vieron en videos anteriores, armar el FPV, el tema de la electrónica, configuración en Betaflight y un montón de cosas más, tiene una curva de aprendizaje bastante amplia. Y realmente mucha gente no tiene el tiempo y son creadores de contenido y quieren salir y volar. Este drone lo sacás de la caja, ya está vendeado en la versión combo y nos ponemos a volar directamente. O sea que es algo súper, súper sencillo de hacer y salido de la caja. O sea que no tenemos que estar lidiando con soldar y aprender a hacer otras cosas y disfrutar mucho más del tiempo en el aire. Otra cosa que tiene a comparación de otros drones regulares de FPV es que tiene tres modos. Por lo general cuando estás volando en FPV tenés Acro, Horizon y Angle como modos, entre otros. Pero este realmente tiene tres modos que es el modo normal, que sería como una especie de Mavic. El modo Sport, que eso ya viene a ser un híbrido entre un FPV y un Mavic. Y el último es el modo completamente Acro y manual, donde es donde personalmente más disfruto y donde más vale la pena volar el FPV porque es donde es más divertido. Y eso está buenísimo porque está combinando lo mejor de los tres mundos en uno solo y en un solo drone que me parece alucinante. Después lo otro, como había mencionado antes, es el tema de las baterías. O sea, yo estoy cargando, descargando, poniendo en balance mis baterías de mi FPV antiguo. Mientras tanto esta es una batería inteligente por lo que no hay que andar lidiando con ese tipo de cosas y te sacas un estrés más de la cabeza. Según dice DJI, la batería dura 20 minutos pero es muy relativo a la velocidad de lo que lo vueles, cómo lo volás, en qué tipo de modo lo volás. Así que yo diría que si pretendes hacer algo de freestyle y demás, creo que más o menos 10 minutos podría llegar a estar. Realmente depende el estilo que hagas, por eso varía muchísimo de la cantidad de batería que puedes llegar a consumir. Pero como les dije, vale la pena este tipo de baterías porque es mucho más sencillo y un dolor de cabeza menos. Aparte de combinar todo lo que estuvimos hablando recién, además el dron vuelve a casa una vez que perdemos señal y demás. Yo mil veces estuve volando el otro dron en lugares que por ahí tiene mucha interferencia. O cuando perdía la señal de las gafas, simplemente entraba en failsafe, o sea que se caía directamente al suelo. Lo que podemos perder nuestra inversión y también puede llegar a ser muy peligroso si estamos volando en diferentes lugares. Pero con este FPV en el momento que te quedas sin señal, vuelves solo a casa. Y algo muy interesante con el tema de la orientación, cuando nos ponemos las gafas, te dice exactamente dónde está el punto que saliste. Como una forma de 3D, entonces eso está buenísimo para saber orientarte. Porque generalmente cuando estás volando, medio que te desorientás. Y esto te ayuda muchísimo, o sea que me parece 10 puntos, 10 puntos. Con respecto a la cámara, por lo general siempre que compramos un dron de FPV tradicional, siempre por ahí le ponemos una cámara arriba para poder grabar en alta calidad y que no sea la calidad de las gafas. Y ya ahí no estamos yendo a 200, 300 o hasta 400 dólares extras cuando compramos este tipo de dron. Y en cambio este DJI ya tiene una cámara incorporada que filma a 4K 60 cuadros por segundo, que es más o menos exactamente lo que yo estaba filmando con mi otro dron. Y encima ya te viene el perfil plano para que vos puedas grabar y editarlos ahí. Lo que tiene también bastante interesante es que trae el Rocksteady estabilización, que nosotros vemos en las gafas una cosa y después se exporta con una estabilización. Creo personalmente por lo poco que lo estuve probando no es parecido al Real Steady. Creo que con el tiempo van a ser algo mejor, pero realmente creo que le falta un poquito para tener ese tipo de estabilización. Creo que la magia y todo viene en los dedos de cada piloto, así que vamos a mantenerlo así mientras tanto. Quiero aclarar con esto que esto no es un dron común para la gente que le gusta desarmarlo, cambiar de piezas, transmisores, motores y demás. Esto es un dron que hay que respetar el ecosistema de DJI, entonces trae sus pros y sus contras. No es para cualquier este tipo de dron, ya lo digo de por sí. Pero realmente para los creadores de contenido que ya quieren sacar un dron y ponerse a volar en el momento es buenísimo y es espectacular. La verdad que con el tema de los respuestos seguramente lo vas a chocar o vas a estar muy cerca de chocar porque con el FPV estás a estar esquivando obstáculos todo el tiempo. Así que hay muchas altas posibilidades que lo choques, así que espero que DJI tenga un tipo de recambio con la cámara, los motores o cualquier cosa que se rompa de este dron. Cabe destacar que DJI puso algo increíble que me parece alucinante que es un simulador para el celular que vos te conectas las gafas al celular. Que podés practicar todo, absolutamente todo en el simulador antes de salir afuera y evitar chocar tu dron. Esto es una cosa súper clave porque si pretendemos salir y empezar a volar en acro desde el salido de la caja va a terminar mal. Así que está buenísimo esta oportunidad para los nuevos pilotos que quieren aprender de poder hacerlo desde la comunidad de su celular. Realmente estuve probando el simulador y está muy bueno. Por ahora creo que está solo disponible para iOS pero después ya van a estar en todas las plataformas. Y me pareció espectacular porque por lo general siempre tenés que pagar un simulador y estar practicando y demás. Y esto tiene las mismas físicas que el dron de DJI entonces es alucinante, me encantó. Y un accesorio también que presentó DJI que va a revolucionar el mercado completamente es el Motion Controller. Por ahora solamente está disponible para manejarlo en modo normal y sport para poder manejar el dron de una forma increíble y con una sola mano. O sea que va a estar algo alucinante, ya no aguanto más para probarlo en acro y ver que se siente este tipo de tecnología y como va cambiando todo eso. Me parece una locura. Así que bueno gente, hasta acá el video del día de hoy. Quiero agradecerle muchísimas gracias al DJI Global y al DJI Argentina por darme la oportunidad de mostrarles a ustedes este tipo de video. Realmente es increíble cómo va avanzando la tecnología y cómo va a avanzar. Y todo lo que se viene, la verdad en el futuro es muy loco. Así que hasta acá gente, el video del día de hoy. Si no se suscribieron, vayan a suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.